La presión del empresariado y de distintos sectores productivos hace el gobierno de Pedro Sánchez continúa activa y buena cuenta de ella la sufrió ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, durante su visita a Alicante. José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, de los jóvenes agricultores de la provincia, le ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en la que era su primera visita a la ciudad de Alicante, que se mejoren las relaciones diplomáticas con Argelia para que los agricultores alicantinos puedan volver a exportar sus productos. Allí también ha pedido unas mejoras de las condiciones del trasvase Tajo Segura para garantizar el agua en toda la provincia y ha pedido también que se termine con la competencia desleal entre los productos locales y los productos que llegan de terceros países. Le hemos hablado también, y eso sí que también es competencia suya, de los acuerdos con países terceros. Estamos en una situación de desventaja. Los agricultores alicantinos tenemos que cumplir con una serie de condiciones ambientales, laborales, de sanidad, que las importaciones de países terceros no las cumplen y eso nos provoca una situación de competencia desleal y que no se puede mantener. Esos han sido básicamente los puntos que desde el sector primario le hemos expuesto al ministro. Álvarez ha tomado nota y se ha comprometido a trasladar cuestiones fuera de sus competencias a sus compañeros del Consejo de Ministros. Tres temas han tenido especial peso. El déficit inversor, la crisis de Argelia que además afecta con gravedad a Castellón y el agua.